Y hoy en horas de la mañana, el presidente de Estado, Evo Morales, en una conferencia de prensa, dio a conocer el incremento de 50 bolivianos a la renta dignidad desde el mes de julio. Como en las distintas negociaciones, la Secretaría de Obrera Boliviana y otros sectores sociales, hemos acordado que al segundo semestre de este año debe incrementarse la renta dignidad a personas mayores de 60 años. Recordar brevemente, ¿por qué esta iniciativa de la renta dignidad, pero con recursos propios? Digo esto, ustedes saben muy bien cómo era antes el llamado Bonosol, después Bolivida, era momentáneamente con la venta de las empresas públicas y no era sostenible. Sin embargo, a medida que va creciendo nuestra economía, hemos decidido con el vicepresidente, con el gabinete, de crear esta renta dignidad. Inicialmente empezamos con 200 bolivianos al mes, ahora son 350 bolivianos al mes. Yo quisiera que rápidamente siga creciendo nuestra economía, para seguir mejorando nuestra renta dignidad, porque beneficia fundamentalmente a familias, familias que, repito nuevamente, nunca tenían la oportunidad para jubilarse. Entonces, saludo al trabajo técnico, económico del Ministerio de Economía. Ya estamos enviando, esperamos que la Asamblea rápidamente apruebe y el próximo mes empezar el incremento de 50 bolivianos a todos los hermanos de la renta dignidad.